Aquí nos encontramos con el amigo, ¿cómo se llama este amigo? Mi nombre es Juan Juan, vean, él utiliza la clásica bicicleta lechera Él nos dice que él es del refugio Aquí del refugio Ciudad Fernández de San Luis Potosí Y él vende escobas ¿Cuánto tiempo le cuesta hacer una escoba o diez escobas? Una media hora Aquí va a pasar una moto Vamos a esperar a que pase esta moto ¿Dónde corta las varianitas? Allá en el llano ¿En cuál llano? Acá por Pastora ¿Y no le han salido víboras? No, pues no voy temprano, ya para cuando salen yo ya me vengo ¿Temprano no salen? Sí ¿Salen con el sol? Salen ya tarde Que bien, porque para acá, para Pastora hay mucha víbora cascabel, ¿no? Sí, hay víbora cascabel, peligrosa Yo casi muy poco las he visto yo, pero dicen que sí hay Ajá Y se va, ¿a qué hora se va? Me voy a las cinco y media Cinco y media, ¿y a qué hora se regresa? Pues ahorita ¿A esta hora? A esta hora ¿Ahorita viene de allá? Sí, yo vengo de allá Uy, y cada escoba de Ramón, ¿cuánto cuesta? Doce pesos Doce pesos cada escoba, fíjense ¿Y cuántas vende al día? Pues a veces vendo unas, unas treinta A veces, a veces sí le va bien Sí Y a veces no, es como todo Sí, a veces no, sí Pero ¿de eso se mantiene? ¿De eso se mantiene usted? Sí ¿Qué edad tiene? Setenta años Uy, pero todavía se conserva muy bien, pues Dándole a la bicicleta ¿No le duele nada? No Está fuerte, sano, feliz Muy bien, bueno, pues Mucho gusto en haberlo conocido Sí, igualmente Y hay mucha gente que lo está viendo en este momento Sí Aquí por medio de nuestro canal Bueno, pues ¿No quiere mandarle un saludo a alguien especial? ¿No tiene algún hijo en Estados Unidos? Sí, tengo ya Tengo como unos, como unos tres En el norte de Carolina ¿Cómo se llaman ellos? Se llaman Manuel Y Jorge Y Luis Muy bien En el norte de Carolina Sí Bueno, muchas gracias Sí, gracias Hasta luego, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!